Bueno, tifones en el Pacífico y huracanes en el Atlántico. Bermudas se encuentra en estado de máxima alerta en la llegada de este huracán llamado Ernesto, categoría 2, que amenaza con fuertes lluvias e inundaciones. El centro estadounidense de huracanes prevé que Ernesto se convierta en un gran huracán el sábado y mantenga su fuerza durante el fin de semana. Las autoridades cerraron carreteras y suspendieron los servicios de autobús y transbordadores, pero vaya, este huracán que pegó fuerte en las islas del Caribe, concretamente en Puerto Rico y ahora Bermuda está en máxima alerta.